A través de su cuenta de Twitter, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio la alerta de un incendio en una de las bodegas de la central de Abasto, en donde acudieron los cuerpos de emergencia. No se reportaron lesionados. Las autoridades permitieron que algunos de los comerciantes entraran a la zona del siniestro para sacar pertenencias del lugar. La lista de asesores y consultores contratados por el Senado rebasó ya los 1.600 empleados. Según documentos de la Secretaría de Servicios Administrativos, la plantilla de prestadores de servicios profesionales permitiría fácilmente que cada uno de los 128 legisladores contara con 12 asesores, en promedio, pagados con el dinero de todos los mexicanos. En tiempos de ajuste presupuestal, Pemex analiza un esquema que implicaría aceptar socios para compartir sus activos a cambio de obtener ingresos que complementen sus inversiones. Bajo este esquema, cuya introducción prepara la Bolsa Mexicana de Valores, una empresa vende un activo a un tercero, con quien posteriormente forma una sociedad para operar la infraestructura.